Lo que hemos querido hacer es reunir al tejido asociativo de la ciudad, a las asociaciones vecinales, a las culturales, a las del ámbito y entidades del ámbito sociosanitario y a los clubes deportivos para compartir con ellos un rato, un desayuno y felicitarles el año. Un año que ha sido intenso en actividades deportivas, en actividades culturales, un año en el que hemos acogido congresos, encuentros, jornadas de todo tipo en la ciudad de Segovia, el año en que hemos abierto infraestructuras como la Casa de la Lectura o por fin ese pabellón José Luis de Santos, el famoso pabellón El Peñascal que tanto sufrimiento nos ha costado a todos, que por fin está prestando servicio a los deportistas segovianos y a los clubes de la ciudad o la estación de autobuses que, si el año pasado hablábamos de que estaba en proceso de rehabilitación, en el mes de marzo reabría sus puertas tras una remodelación cofinanciada por la Junta de Castellón y el Ayuntamiento. Hablar de los cambios y mejoras en los servicios públicos fundamentales que presta el Ayuntamiento, como puede ser el del transporte o el de la limpieza viaria y recogida de residuos, que se verán transformados y muy mejorados en este año 2018 y para ello hemos trabajado los pliegos de condiciones en el año 2017. Por ejemplo, en el año 2017 hemos empezado la fase de diagnóstico del plan estratégico de la ciudad que se desarrollará en el 2018 con un proceso participativo muy amplio porque intentamos que esa hoja de ruta que nos vamos a marcar los segovianos hasta el año 2023 sea por consenso con la sociedad segoviana. Ese es el primer problema, el problema por el que sangra nuestra comunidad autónoma en esta provincia, esta ciudad y toda la comunidad de Castilla y León. Yo echo de menos y lo llevamos reclamando hace mucho tiempo un plan estratégico en este sentido liderado por la Junta de Castilla y León, que es quien tiene las competencias en materia de empleo para amortiguar, para frenar esa sangría de habitantes que estamos sufriendo en estos últimos años. ¡Gracias!